Guataqueo es lo que hay Turriando sabroso, guajeo es lo que hay Ay mamita lo que traigo es dulzura Pa' que te puedas agarrar de lo que yo traigo para ti mami Y verás, es que no hay nada Con el baile bien sabroso que traigo sé que vas a bailar Fucinando va Si para juego es muy tarde, vamos todo a aprovechar Fucinando va Este baile bien que yo traigo, yo sé morrena que te va a gustar Fucinando va Si lo que traigo es saboco, saboreoco pa' disfrutar Fucinando va Ay me lo que tú has hecho es algo y te aseguro hay especial Caminamos a ir de huye Música Ay yo mío Jimmy boss Música 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 Fucinando 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 Música 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 a cocinar, Jaime se lo viene a usted indicar, ahora nos vamos a cocinar, pa' que no se vaya a olvidar, ahora nos vamos a cocinar.